¡Vamos! 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 Y no va volver en el ojo El vendaval de tu risa Que aún me he visto por los pies Y me ha roto la camisa Me conformo con lo opuesto Ya tengo lo que quería Tus ojos frente a mis ojos Tu boca frente a la mía Y no pediré más crédito Que también soy orgulloso Pero si algo me merezco No se lo des a otro Me conformo con lo opuesto Ya tengo lo que quería Tus ojos frente a mis ojos Tu boca frente a la mía ¡Vamos! 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 ¡Vamos!